Uno, cinco, cinco, cinco No mereces a pedirmear Cuando pienso despertar Que ya no me tengo más en mí aquí Y así de temida Y imagino que podrás olvidar Lo llega de nuestro amor Siempre por qué alejarás Pensando que debes irme así feliz Feliz de mi vida Buscarás cariño en otro lugar Pero no hallarás amor Morrerás en tu caballo No vuelvas mañana Arriba, arriba Y así que te quieras Buscarás cariño en otro lugar Pero no lo encontrarás Oh, no No, arriba, arriba, arriba Yo sé que un día tú verás Buscar tu amor y llegarás A pedir para mí así que te quieras Cuando la vida te vuelve por lo que Yo sé muy bien Que de su pobre verás A pedir para mí así que te quieras Quiero que te besen otros labios Para que me comparen Ya no me voy a pensar de veras A pedir para mí así que te quieras No, 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 que siento dolor Y un consejo de bollar Tú nunca vuelvas de amor A pedir para mí así que te quieras Mamá ponerte No, 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 no No, 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 no Me pido, no, no Amá walonás Amá walonás Y de su measured Y así que te quiero No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!